Bueno, acá estoy visualizando la temperatura en una resistencia que puse. Este es un regulador de motor de continua y acá tenemos una fuente de alimentación. En este momento estamos en 30, más o menos la máxima potencia, la máxima tensión que me da acá, que son 30 volts, 3 amperes. Vamos a ponerlo ahí. Y pueden ver acá la temperatura que levanta la resistencia eléctrica, son unos 250 grados centígrados. Bueno, no me va a andar esto porque se me van a terminar derritiendo acá todas las cosas. Pero bueno, es la máxima potencia que me da la fuente de alimentación, que son 30 volts y 3 amperes. Fíjense que yo lo abro totalmente y tengo la máxima corriente, pero casi tensión cero. Y acá lo voy a ir bajando y tengo, obviamente, tensión abierta, o sea, circuito abierto y corriente nula. A medida que yo lo voy cerrando, le voy variando la perilla esta de acá, que le varía el ciclo de actividad. Voy a ir teniendo una mayor corriente hasta que se llegue al máximo de lo que da la fuente. Empieza a limitar, fíjense acá, por la corriente. Antes limitaba por tensión. El punto de máxima potencia va a ser donde tenga la máxima tensión y la máxima corriente. Fíjense que ahí yo lo que puedo ver es que tengo unos 90 watts, más o menos, que es lo que me da la fuente máximo. 30 volts, 3 amperes. 30 por 3, 90. Y llego a una temperatura de unos 250 grados centígrados en la resistencia. Pero bueno, está muy caliente. Vamos a alejarlo un poquitito para que haga mejor foco. Está como muy cerca. Fíjense la temperatura que tengo es muy, muy elevada. Así que bueno, voy a tener que hacer otro tipo de resistencia.